Hoy tomamos una decisión muy importante en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo que tiene que ver con el modelo de ciudad que desde Izquierda Unida queremos plantear para Córdoba. Hoy en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, como digo, vamos a hacer una innovación del plan especial del casco histórico de la ciudad, que está dentro del Plan General de Ordenación Urbana y que tiene que ver con todo lo que se está hablando y debatiendo en nuestro país en el último año sobre la gentrificación de los cascos históricos y de la zona centro de las grandes ciudades. Nuestro casco histórico, que como digo es patrimonio de la humanidad, tiene algunas características muy importantes y la principal de ellas que es un casco histórico que tiene que ser un casco histórico habitable, un casco histórico vivible, donde los vecinos y las vecinas que vivimos en él convivamos diariamente con una actividad económica tan importante como es el turismo. Pero la gentrificación en nuestra ciudad, igual que como digo en el resto de capitales de nuestro país, ha hecho que los hoteles, los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas hayan ido poco a poco expulsando a los vecinos y a las vecinas del centro. Lo que queremos hacer es esa innovación del Plan General para proteger nuestro casco desde el punto de vista de su habitabilidad. Es decir, no puede haber un cambio de uso de una vivienda a cualquier tipo de actividad económica que tenga que ver con la hotelería, con la hostelería o con cualquier otra actividad. Así protegemos que esa vivienda siempre sirva para una vivienda residencial. También a la misma vez vamos a cambiar y vamos a modificar y vamos a dejar claro cómo tiene que construirse un apartamento turístico para que el día que deje de ser apartamento turístico tenga la misma viabilidad que una vivienda habitual, que una vivienda en la que convivimos y vivimos los vecinos y las vecinas del casco histórico para que cuando deje de ser apartamento turístico, para cuando deje de tener esa actividad económica, pues tenga las mismas condiciones, como he dicho, que una vivienda y no se convierta en una infravivienda como está pasando también en otras capitales y en otras ciudades de España y también de Europa. Por lo tanto, la gestión de nuestro casco histórico es la gestión de un modelo de ciudad donde queremos que la riqueza que genera el turismo sea una riqueza que se reparta donde podamos convivir y podamos vivir diariamente dentro de una zona tan importante para nosotros y para nosotras. Esto además se complementa con equipamiento, es decir, cuando uno vive en un casco histórico necesita tener colegios, necesita tener centros de salud, necesita tener equipamiento deportivo y eso es parte también del trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno Municipal y fundamentalmente desde el modelo de ciudad que Izquierda Unida propone para Córdoba.